El Día Mundial de la Salud y sin duda, Borja, la pandemia es el problema que más afecta al mundo. Así es. En este momento hay 132 millones de casos en todo el mundo. Y nos conectamos en vivo con la doctora Gary Ackerman, jefe del Área de Promoción y de la Salud y Determinantes Sociales de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora, bienvenido a la edición digital. Hablemos de las barreras que continúan existiendo en comunidades hispanas y minorías en general para el acceso a la vacuna y para el acceso a cuidado médico. Muchísimas gracias y qué bueno que podemos aquí hablar y utilizar este Día Mundial de la Salud que marca el aniversario 73 años de la Organización Mundial de la Salud. Y el tema justamente tiene que ver con lo que usted nos pone como reto. El tema de este año es cómo reducir las inequidades y crear un mundo más justo, más saludable. Y para esto, obviamente, tenemos que trabajar con las personas que están en una situación de vulnerabilidad, como muchos de las personas latinas en Estados Unidos. Sabemos que las inequidades no son nuevos, ¿no? Existieron antes de COVID, pero ahora están más visibles, más agudos. La gente ha perdido su trabajo, ha perdido sus ingresos. Entonces, esa inequidad en algún momento se volvió como normal, pero ya no es. Entonces, realmente no podemos aceptarlo como normal. Doctora. Sí, vamos a continuar con la entrevista. Mira, un nuevo estudio de Lancet revela que un tercio de los sobrevivientes de COVID-19 sufren una enfermedad neurológica o de salud mental, esto a largo plazo. ¿Cuáles serían las principales secuelas y, lo más importante, cómo podríamos tratarlas? Sí, bueno, lo más importante es reconocerlos, ¿no? Son secuelas neurológicas, pero también sufrimientos mentales, etcétera. Y lo más importante que tenemos que hacer es bajar las barreras para que estas personas reciban el tratamiento, ¿no? Tenemos que mirar que tienen el transporte para llegar, que tienen los recursos para llegar, que tienen un seguro para que puedan buscar la atención médica, que tienen la confianza en los sistemas de salud para ir a buscar esta atención, que tienen los tiempos, ¿no? Las condiciones de empleo, los ingresos que lo hacen posible hacer todo esto, ¿no? Y también tenemos que ver que hay muchas personas justamente en los Estados Unidos que tienen una condición legal que puede ser indocumentado. Obviamente, esto, eso van a ser barreras hacia que buscan acceso, pero también hasta que tengan vacunas, ¿no? Y le agradecemos, doctora Ackerman, por estar aquí en la edición digital hablándonos de este tema del futuro de la pandemia. Bien, y vamos a cambiar de información y es que siguen encontrando más niños abandonados en la frontera. Esta vez la patrulla fronteriza rescató a un niño de seis años junto a su hermanita de cinco. Estaban solos y llorando en una zona rocosa entre California y California.